Bien, vamos. Durante el fin de semana, dos vehículos quedaron afectados al incendiarse por diferentes causas. No hubo pérdidas humanas en ambos siniestros que se suscitaron en distintos puntos de Guayaquil. Estas son las imágenes que captó un transeúnte que al acercarse a la zona de Lorenzo de Garicoa y Bolivia, se percató como un pequeño automóvil estaba completamente envuelto en llamas. Los voladores llamaron a este bombero y todo. ¿Cómo lo va a estar? Ahí va a ir, ¿cómo lo va a estar? Luego del trabajo que realizaron los bomberos que llegaron al sitio, este era el panorama. El automotor quedó completamente reducido a chatarra e inservible. Se podría indicar al caballero que pida una grúa para que pueda retirar el vehículo. Y eso depende del señor si lo quiere arreglar o chatarrizar. Su conductor no consiguió explicarse el motivo de la emergencia. Hubo problemas en el sentido del doctor que estuviera yo. El señor ha salido afectado un poquito emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, sí. Un poste de alumbrado público y una señal de tránsito se vieron también afectadas por el fuego. Además de las pérdidas materiales, la esposa del propietario tuvo una molestia respiratoria por la emanación de humo. Gracias a Dios, el señor que iba manejando con tu esposa lograron salir. Que se pierda eso, pero la vida fue lo principal que ellos salieron. En otro sector de la ciudad, en la ciudadela La Alborada, este otro automóvil corrió una suerte similar, aunque su destrucción fue de forma parcial. Esto es debido a que varias personas que se percataron corrieron a extinguir las llamas que se generaron luego que el conductor chocara el automotor contra uno de los muros edificado en el sitio, informó Ítalo Ruiz.